Allí estoy a canta y canta para ver si se asomaba su ventana no se abría y el día que se abrió fue para que se asomara mi suegro como un león me insultó muy feamente y me amenazó de muerte creo que hasta me pateó el coraje que ellos tienen que no le mande pa'l gasto pero como no comprendes que me echó la migración soy el yerno adolorido y pa' donde creen que voy a los Estados Unidos a trabajar escondido mientras no hay algún soplo ay madrecita pues pa' donde quieren que me vaya me voy pa'l norte y me corren vengo acá y no me dejan entrar a la casa el coraje que ellos tienen que no le mande pa'l gasto pero como no comprenden que me echó la migración soy el yerno adolorido y pa' donde creen que voy a los Estados Unidos a trabajar escondido mientras no hay algún soplo que me ayudan lađen ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.